Partiendo del lunes a las 23.40 aproximadamente, nos informan desde la central, nosotros estábamos en lo que es la vigilia del 2 de abril, con los móviles y ya el personal la presto en el lugar, nos informan desde la central de un accidente acá en calle Beruti y San Martín, acá a la vuelta del cuartel. Despachamos la unidad desde la Plaza Pagano, al llegar acá a la intersección de San Martín y Beruti, nos encontramos con un accidente entre un vehículo y una moto. En el lugar, a simple vista, ya veíamos una persona tendida sobre la cinta asfáltica, otra persona sobre la vereda y un tercer accidentado en lo que es la parte posterior del vehículo. Suponemos que las dos personas que estaban sobre la cinta asfáltica eran los ocupantes de la moto. Ahí, de forma inmediata, se dieron la primera atención a los tres por igual. En primera instancia, se trasladó a un ocupante de la moto, en lo que es la ambulancia del hospital local. En segunda instancia, el segundo ocupante de la moto, y por último, la persona que se encontraba dentro del habitáculo del vehículo. Todas las personas con politraumatismo, hasta el momento nosotros como institución desconocemos cuál fue la dinámica del accidente, pero trabajó en el lugar tanto bomberos, policía y hospital local. Navarro, la persona que tuvo las lesiones más graves, ¿estaría en la moto, estaría con casco puesto? Mira, no te sabría decir en el momento, nosotros cuando llegamos ya la persona se encontraba sin el casco. ¿Y esta persona, de información, de estas últimas horas, Ascenso? No, oficialmente no tenemos nada. ¿Presentaba traumatismo de cráneo? A simple vista, no se notaba una hemorragia, pero se supone que, dada el accidente, algo grave, dado que en el lugar él se encontraba inconsciente. Las otras dos personas estaban conscientes. ¿El automóvil involucrado, una familia de Comodoro Rivadavia de paseo? Sí, por lo que nos informaron en el lugar, sí, ellos estaban ya yéndose a las cabañas a descansar para el día posterior ya tomar viaje hacia Comodoro Rivadavia. Navarro, ¿no fue la única intervención que tuvieron en estas últimas horas? No, no, ayer cerca de las 14 horas nos informan de un principio de incendio en Barriandén. También se despachó la unidad hacia el lugar. Llegando al mismo, ahí se pudo lograr sofocar entre los vecinos y demás. Fue un principio de incendio en una pared con un calefactor. Digamos, ahí hay que empezar a hacer el tema de los recaudos en cuanto a los calefactores, chimeneas, limpieza de caños y demás, dado que ya están empezando las temperaturas bajas. Y, por ende, en el verano no se utiliza. Así que hay que empezar a limpiar y hacer el mantenimiento necesario para que estas situaciones no se generen. Enzo, con respecto al temporal de viento que hubo ayer, ¿tuvieron alguna denuncia, alguna alerta? Mira, después de volver de ese siniestro, a las 14.45 aproximadamente, se nos informa de una caída de árbol en calle 25 de Mayo y Urquiza. También se despachó la unidad del lugar, se despejó la zona para que pueda seguir transitando las personas. También en horas de la noche tuvieron otra salida, en este caso, en Barrio Usina. En Barrio Usina, sí, alrededor de las 23 horas, se nos informa de un incendio en la avenida Los Cipreses, despachando el lugar, el móvil. Cuando el móvil llegó al lugar, ya los vecinos habían sofocado lo que era el principio de incendio. También ahí en el mismo se trabajó con bomberos, hospital y policía. Bomberos hizo el relevamiento del lugar, de la vivienda, no hubo grandes pérdidas, por así decirlo. También hospital trabajó en la atención de un masculino, el cual se encontraba muy nervioso dado por la situación y demás, que es totalmente entendible. ¿Usted sabe, Enzo, cómo comenzó este incendio? Mirá, no te podría afirmar, pero también, algo hay que empezar a incentivar y a divulgar de que, bueno, tenemos temperaturas bajas y hay que empezar a tener los recaudos y las precauciones necesarias para todos los conductos de que queden calor. Navarro, para remarcar esta situación, por más que los vecinos controlen un incendio, bueno, igualmente llamar a los bomberos como para chequear el contexto. Sí, sí, sería lo lógico. Nosotros contamos con una cámara térmica, por más que uno a simple vista no vea el fuego, pero la temperatura queda detrás de la pared y eso a posteriori puede generar un incendio, puede seguir iniciando fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!